...comentabas antes que habías acudido a la manifestación porque te sientes catalán, pero ¿entiendes la reacción de gente que se haya podido sentir molesta porque juegas en la selección española y ha sido esta manifestación? ¿O te sabe mal que se mezclen las dos cosas? No, no entiendo por qué la gente se molesta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que de mí no se puede dudar. Llevo en la selección española desde los 16 años, creo. Más de 11 años jugando para la selección, nunca he fallado. Siempre lo he dado todo. Me he intentado dejar la piel en cada partido que he jugado. Y otra cosa bien distinta es el sentirme catalán, el ir a la Día de Cataluña, el estar a favor de la consulta porque creo que es algo democrático y algo que tiene que suceder porque al final la gente tiene que tener su derecho a poder votar y ya está. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Gerard, aquí. Chago Arantes de ESPN de Brasil. Gerard, directo para Radio Marca, Carles Escolán. Buenas tardes.